hola cómo están chicos en una edición especial así express y el play de hoy y paladins para xbox one bienvenido para el xbox one se nota que el éxito ha sido rotundísimo y vamos a hacer un gameplay a las carreras a ver cómo queda pues de por sí no tiene nada que envidiar al cuento este que es el pc la verdad pues es que es un juego de gratis de para jugar para adquirir pero en la diversión está asegurada esto lo hago es para que lo miren la gente que no lo ha jugado en pc en pc o en xbox y se anime a jugar es un juego entretenidísimo ya por fin vamos a jugar en las minas de hielo porque sólo estamos jugando en la selva y la verdad me gusta en xbox one que a pesar de que es una beta es más rápido o no sé la gente no se sale tanto de los de los servidores y es más rápido de adquirir vamos a revisar un poquito el streaming siempre saludos para todos a los para daniel saludos para ellos saludos para felipe saludos para alejandro saludos para todos los que están viendo este gameplay y jueguen jueguen paladins se lo recomiendo muchachos totalmente se los recomiendo totalmente y nada es un puto juegazo es un puto juegazo y ahorita no estoy jugando con la pantallita verde tengo los stands que desastre ahí atrás pero eso es porque ahorita lo voy a hacer para otros juegos está 60 frames por segundo el juego y pues la verdad a ver es muy difícil acostumbrarse a los controles en ese sentido si me quedo con los controles del pc con el mouse y el keyboard pero la verdad hasta el momento pues estoy gratamente sorprendido con con mi puntería la verdad y si como es al principio lo siento decirlo pero es que ya está o sea ya comprobado y si el nivel de pc está a años luz no sé que porque la gente lo ha jugado desde ahorita pero no hasta años luz esto o sea mira está puedo campear de lo lindo y todo tomen que me van a disparar mueran nada no murió ya murió listo ahora nos acercamos y ahí a coger el pey lo están cogiendo mucho al king bomb yo no lo he cogido ahorita vamos a jugar con casi sino que esto es como por por mostrar mis habilidades y a ver quién viene y la verdad me sorprendo que tengo ya tengo buen nivel de este juego la verdad o sea ay no me va a activar el poder máximo listo papá listo papá y la verdad me sorprendo si como lo digo listo chao muerto ah ratica pero si como les digo ya me me acostumbré más al o sea el control de los controles de 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 pc uno le aumentan el nivel en esto o sea muchísimo muchísimo y pues al principio es muy jodido acostumbrarse pero pero no es un juegazo y pues si me gustaría comprar el founders pack muera 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 quien muere primero o de miércoles ay pero si pero una vez que uno ya se acostumbra a esta vaina ay bueno muera si ay no pude no no pude huir no pude huir pero no se ve muy bien el juego no tiene nada que enviar unas especificaciones medias de un pc en ese sentido pues bien por 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 los creadores del juego porque crearon un muy buen una buena versión para 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 xbox y este juego se va a jugar muchísimo en xbox o sea pero si todavía están muy manquitos de nivel ahorita y empecé a es abismar la diferencia ay casi me matan huapucha no me invitaron a una fiesta esperen chicos ah coño está activado si veo felipe creo que va a jugar permítame un segundo chicos parte parte escucha escucha que más que más pipe que cuenta aquí probando paladins jajaja en consola en consola parce es la primera vez llevo como una hora jugando y como ha jugado o no ha jugado par si como le pareció es buenísimo no esto es mejor que wordwatch lo siento mucho y si yo llevo 20 horas de este juego en pc y parce en pc o sea ahorita el nivel de acá la gente está muy paila en 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 consola pero pero el juego está espectacular no le tiene nada que envidiar un pc en nivel medio si en pc después me agrega pero yo quiero jugar un poquito en consola con pues con ustedes muchachos ajue puta perdí ah si pues eso hágale pero toques averiguar como jugar partidas o como se puede agregar a usted al 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 que al 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 multiplayer parce y usted que se anda jugando cual también ah bueno y con quien está jugando con quien la juego usted más que todo en 15 seconds nadie juega de lo que se pierden marica no tiene ni ni no tiene ni idea de este juego marica este juego me tengo que jugar lo empecé porque ya lleva 20 horas bueno y vos sabes pues que ese es mi tiempo límite pero así le jugamos jugamos este juego uff este juego es re re adictivo a más no poder cucho pero a más no poder parce lo tuve que dejar sino que para para consola es muy paila difícil weón uy cuando uno juega en pc ay no marica sobre todo por el apuntado maldito robot maldito robot nooo está horrible no es sorrende es sorrende es sorrende ehhh bueno ya me diste una invitación pues a ver si me salgo de acá o no se ya acepté tu invitación pero será que se sale solo o que? ok o me salgo espera no me puedo salir espera a ver espera a ver ay coño no cargue cargue coño cargue si pero no este juego es muy bueno parce es muy bueno osea para ser gratuito y todo no pero son muy, pero es que acá son muy mancos en consola parce osea me hacen ver como si yo fuera un profesional weón malisimos weón malisimos y con auto apuntado no a mi me tocó la primera vez con un grupo de mancos weón pero osea es que en serio son un nivel pero novato no mas menos que novato y eso que yo no estoy jugando en pc en pc yo sería mucho mas salvaje parce te aconsejo que juegues con la vieja que tiene un pajarito weón esa vieja tiene mucha puntería y mucha potencia te lo recomiendo para que cojas de nivel yo ahorita lo probé ahorita lo voy a coger sino que mi favorito es drogos del dragón es muy poderoso ese salvaje es anti niño rata ay muéranse muéranse perros yo no se porque la gente siempre la que no sabe coge el calvo de miércoles que tiene una escopeta weón y despues ya no lo vuelvan a utilizar calvo de mierda ese man es malisimo 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 y juapucha que me estan dando el robotcito me aburre no me gusta no se el negrito que tiene doble arma ah sabes cual yo voy a comprar aca que no he podido comprar en el juego en el pc hijo de puta me mataron es el de androxus es el mejor del juego parce recomendado si quieres subir de nivel vos tenes de androxus? ya lo compraste? y cuantas horas llevas jugando esta vaina? no pero digo por eso cuantas horas? como 10? nivel 8? ah ahorita es doble de oro? ah de razon pero ya estoy espera un segundo termino esta partida que ya va a acabar y me mandas una invitacion listo? que yo no sabia que se podia mandar invitaciones a pala de insuad muere maldito maldita rata te odio maldita rata te odio maldita rata te odio te odiaré y te cállete listo mira el pc en total me toco me costo 600 pero me toco comprarle una tarjeta de video porque la tarjeta que tenia integrada no sino que venia incluida en la torre era una tarjeta pero de lo mas perdon la expresión de lo mas gay que puedo dar en la existencia eso no me corrian los juegos bien no me streameaba bien aunque bueno el streaming también depende del internet pero no y me toco comprarle la tarjeta osea que en total con toda la tarjeta que compre me costo unos 900 dolares y es un gama media osea pero la tarjeta fue la que me arreglo todo osea me compre una tarjeta y me puede haber compre una tarjeta mas cara pero no tenia plata y es una tarjeta asus de gtx 1060 el cielo a la tierra parcele la computadora automáticamente se me potencio es perfecta esa puta tarjeta marica me consume dos slots de espacio de una tarjeta normal pero tiene dos ventiladores asi que entonces no ya marica eso el pc es osea extraño mucho el mundo de la consola de hecho ultimamente solo he jugado diablo 3 pero el pc es otro mundo parce es otro mundo aunque sime no el scale online es del cielo a la tierra uff los steam es una bestia parce y eso que me tengo que comprar bayoneta te lo recomiendo el bayoneta uff bayoneta para pc es una vergueria pero todavía la tengo guardada porque quiero hacer un gameplay y se me ocurrió de hacer un gameplay de Devil May Cry 4 con Virgil ah vos lo estas jugando? ah si con quien? con Virgil o con el normal? con Nero no jugatelo con Virgil te lo recomiendo uff con Virgil ese juego es una chimba parce es mas un poquito mas dificil yo tambien ah osea estas volviéndolo a jugar pero osea la version special edition que viene con todo este juego es la hostia parce sino que lo es, de hecho este fue el primer juego de hecho este fue el primer juego que yo traté de estimiar en twitch pero yo tenia un internet de lorto y no tenia micrófono ni mierda parce osea se me borraron ya los videos eso fue un primer intento pateticamente chistoso pero es un juegazo parce pero y jodido? imaginate marica la primera vez geo yo no se huevo debe estar trabajando ultimamente parce como todos nosotros y vos tambien no? jaja todos de hecho ah vos que estas estudiando ahorita? en donde? en la? en la que? en la de afir? ah este es buenisimo y cuantos semestres llevas? ok hasta lo comenzaste? ah marica segundo año osea que ahorita ya se viene lo mas jodido marica ah huepucha parce pues bueno las mejores papas y ustedes solo se le tienen los fines de semana? o que? o tambien tiene que trabajar y estudiar weon osea casi que no tienes tiempo para jugar ah solo estudias? ah bueno osea los fines weon y el horario de los estudios cuando es? ah bueno cucho porque que iba a decir? toca yo mande un mensaje no se si ustedes lo veran en el grupo para que vayamos pensando un nuevo juego para jugar weon todo se entre multiplayer si me entiendes? ay marica yo decia lo cucho yo decia lo mismo y mira yo decia absolutamente lo mismo cucho que juego gratis que que mierda y mira este te lo apuesto que estos maricas le dan una oportunidad y estos estan enviciados en esta mierda parce te lo aseguro ghost? cual es? ah cual es ese? el... ah el que yo dije el whitelands el ghost recon whitelands hagamole ese dice que esta muy bueno ese hijo de puta y lo bacano es que es muy parecido en cuanto a operacion con el battlefield osea es de misiones anti narcotrafico y toda esa mierda weon y a eso yo no le he jugado el ghost recon osea me gustaria intentar ese ghost recon porque yo nunca lo he jugado a hacerle, a hacerle hagamole ese weon y aunque ustedes también saben cual hay que ahorrar para el injustice weon para el injustice weon para el injustice para jugar online si el injustice para jugar partiditas weon en ese juego esta el injustice 2 el de pelea de super no es de warner es de superhéroes para mi antes del celda ha estado nominado para el juego del año parce ese juego esta muy bueno uff una vez ese juego parce pero hagamole al ghost recon al whitelands al del posolero yo lo propuse yo lo propuse de hecho yo dije no pues marica pues si uno otro osea es parecido al dichoso grand theft auto que solo juegan ustedes pero es otra cosa nueva weon porque es que ya el grand theft auto le di tanto palo en el pc weon la gracia es jugar algo distinto y pues el battlefield 1 ya le dimos mas que era que un hijo de madre parce entonces hagamosles uy noo gachamos vayan coman mi hijo ay me asusto mire que juego salio para xbox one que juego salio para xbox one si tambien es gratuito no se preocupe no pero esta muy bien hecho si pero esta muy bien hecho pero sabe que la diferencia me juego mamando fue el online el online esta mejor ahorita en xbox oye vos si has jugado en pc de palais no no hey digo si lo has jugado es que esos servidores son una cagada herman no solamente había chocolate, vainilla, café o vainilla las que no hay compras si bueno no me quejo bueno espera termino entonces esto porque esto esta larguisimo esta gente me tengo con unos mancos de miedo ya queda la ultima ahora si 4-3 el que gane pero te tocas contra los mancos parce a ver alguien vino aca ay me tiraron una bomba coño coño me mataron ahhh mano de rangas ya perdimos ya yo cuando te hizo me manda la invitación mano de rangas marica ahhh listo ya nos ganaron igual en fin se pecheron frio estos perros no mano aquí este nivel de esta gente es muy malo o no se los que me tocan a mi son pero remasiados nubis que me asusta que asustan weon ahhh hay movilizadores no me mataron chao listo mandame la invitación ehhh si me voy a... espera 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 no overtime espera no ya igual ya perdimos creo o no se están recuperando o no se están recuperando a ver a ver a ver a ver a ver si hacemos la de... la hacemos la de la remontada del barcelona a ver 42 48 listo venga a ver les voy a lanzar mi poder y listo a ver a remontar papá listo ay le va a lanzarse al robot de miércoles listo muere listo ganamos parce íbamos 1.99 íbamos 1.99 cucho 1.99 yo no se que ese juego es raro en el overtime no no se porque dieron overtime si ya íbamos a ganar íbamos a perder y ganar overtime overtime si no listo ganamos wow eso nunca eso empecé nunca pasa weon un overtime es un milagro que pase un overtime ha listo si entonces a ver empecemos a ver si ya voy al menú a ver a ver listo a ver no se puede skipear esto no si esa me va a coger esta vieja voy a volverme duro con esta vieja del pájaro esa vieja es poderosísima y tiene una... si lo que tiene el auto apuntado pero tiene una potencia yo quedé mamando parce si demasiada no? demasiada ah vos eres la franco uy como odia ni... ah... a... como se llama esa? a... a... quinesa? quinesa es... franco? ay como odio esa puta quinesa perdona la expresión parce pero la odia más no poder uy es de lo mas... los francos de pc son una mierda parce ufff... pero francos horrendos sean como a kilómetros de distancia bueno espera un segundo ya... listo ahora... y ahora donde voy? ah espera... el menú? y donde le doy? espera veros si no me quito... no no... osea... eeeh... si match ready pero no se si vos estas ahi... espera... listo... a ver... nadie coge a la vieja eso es lo que me gusta ah vos tienes ya androxus salvaje este... ese androxus es muy grosso parce... ufff... es muy grosso... ah si? ah que chimba están regalando mucho y están regalando mucho en... 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 la verdad yo estaba leyendo muchos comentarios y yo decía es que yo no lo quiero jugar en xbox porque están con la quejadera y todo pero yo lo veo que está muy bien el juego parce... corre bien... no se cae... si... no pues es que yo creo que el autoapuntado es por obvias razones es que esta gente que juega en consolas es muy manca lo siento mucho decirlo pero... pero es que osea... es demasiado manca maricando osea... y como este juego es mas para un auditorio... infantil osea... imagínate un niño rata manejando control para apuntar... si... a ver... listo... vamos a ver como nos va parce... en serio? pero cual es? jaja... find your mark... and just breathe... oh si? wow... pues eso si seria un gran avance en serio... no es que yo ya estoy acostumbrado al mouse o el teclado parce... jaja... no trampa no... yo digo que esta trampa es como un control elite y un control normal... pues... hay un poco de diferencia pero si usted lo puede hacer hágalo... pero si... bueno en ese sentido es que si hay mucha diferencia... pero... pues no se si debería... el auto que? ah... autocomprado quítaselo... 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 yo ya se lo quité desde el principio... porque me tocó la primera partida con autocomprado... y el autocomprado es muy gay... bueno vamos... vamos a ver como juega parce... vamos a verlo... aunque vos si tienes nivel de franco asqueroso... a ver... ay mire... ya 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 empezaste a franquear hijo de la... yo si de frente... listo... primer muerto... esta viejada mucho parce... mira eso... bruja muere... segundo... listo... que no se les olvida lo del control... osea... ay marico... pilas con ese... pilas con el... 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 el de... quita energía de miércoles... es que tiene... pilas... 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 puto... nada mal que así me mata... eso... matémoslo... matémoslo... listo... muerto anciano... listo... buena... buena parce... cuantos llevan muertos? ah bueno... pilas... 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 me mataron... hue... pucha... donde? como así bots? no es... no es... contra... perfiles? si... son bots? ah... cucho... como... ah... que seguro vos le diste sparring... si claro... vos le diste sparring... si no le diste... buscar en line ni nada... ahorita si quieres salimos... y vos abrís otra partida... abrimos otra partida... osea... hagámosle esto... hagámosle esto... como de práctica... listo... pero osea que... pero aquí yo también... perfiles de otra gente... osea que creo que... osea... estamos con otra gente... practicando... osea... osea... osea que esto hace... si pero... si no hay gente en el otro... no... no se juega... osea que esto genera gente... osea... esto genera... automáticos... a mi me da igual... osea... la verdad... además la máquina tiene muy buen nivel parce... muy buen nivel parce... hay que alejarse del anciano cucho... que puta se me vino... si ves... listo... muere... perro... me mató... el arrellito de él... es a corta distancia... hicieron que me atoré en una puta piedra... y no pude huir... vamos... coño... si no... no... pero es que el rayo es imposible de huir... pero no te digo... mire esa máquina... tiene un nivel asqueroso... me... maldita quinesa... no te digo... hijo de la... uy... pero me dio en la... desde la miércoles me mató... este... esta máquina tiene mucho nivel parce... osea... para coger nivel hay que jugar contra la máquina... a ver... si yo si decía que porque eso estaba tan difícil... hasta... esto es más entretenido jugar contra la máquina cucho... la verdad... no en serio... mira eso... uy... esa máquina es muy cerda parce... vamos... es muy cerda esa puta máquina... ay... y a que hora revivió el anciano... muere... mira ahí está... quinesa de mierda... muere... pilas quinesa... uy... la bate... pucha... bien perros... listo... cúreme... cúreme... quien viene... y hasta se hacen en spots todos raros parce... mira eso... uy... por la espalda... yo no soy campero... me llegaste por la espalda... yo no soy campero... me llegaste por la espalda... no es culpa mía... a ver... quien más sigue... bueno... pero está... no está... ay... ay... qué pasó... cuál tanque... ay... sí... el anciano... pilas... ese es el más peligroso... cerca de nosotros... pilas... ay... no caché... listo... le di... muere... 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 ahí está el anciano... puto anciano... ay... anciano... muere... y es que tiene como... seis mil de defensa... nueve mil de defensa... es un puto tanque... en serio... viejito... ay... se recuperó... pilas... se recuperó el puto... uy... está bueno... está bueno el cotejo... uy... anciano muere... Listo... anciano muerto... ganamos... vamos... empujemos esta... empujemos... no... pilas... no nos confiamos... que llega el anciano y nos jode... listo... muere... quinesa... ay... quiero matarte... quinesa... ay... muere... muere... cuantas llevas... uy... 19... este man está salvaje... o sea... en total... cuantas vos llevas... hijo de la... este man... si... androxos... este man sabe manejar androxos... pero si... la diferencia es abismal en PC... la diferencia es abismal en PC... parce... ah... pues ya tenia esto... no... viste que cuanto vos jugaste en PC... si... jiji... cuantas horas... ah... no... vay... mami... parce... si yo tuviera el tiempo que jugaba en la universidad... marica... yo ya tendria... hasta los campeones futuros... los hubiera comprado hace rato... y... no... en serio... yo tenia mucho tiempo libre en la universidad... parce... quiero cogerme esa bruja... despues a ver como es... la de la escoba... ay... hijo de madre... ay... yo odio cuando se me deslicen... no le puedo disparar bien... perro... yo me tire mucha plata en campeones... weon... que no valian la pena... listo... vamos... pero vamos bien... listo... oh... y mate uno de lejos... jaja... muere... y marica... si en serio estoy apuntado... automático... es rarísimo... marica... no tengo que hacer nada... no por eso... oh... si... con Franco es imposible... la Franco si... ay... me mató... exacto... no... igual yo si la Franco no pude... quien esa no la pude dominar... yo creo que por eso es que la odio... parce... es muy difícil de dominar... y es muy débil... es muy débil... es muy débil... es muy débil de resistencia... yo si soy... ya la mate tranquilo... mueran... mueran... quien me esta dando... quien me esta dando... pucha vida... ah... listo... muera... vamos chicos... listo... 3-1... 3-0... listo... porque otra vez... porque otra vez... esta coina esta loca... serio... si... ay... me alejo... perro... muerto... bien bro... bien... 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 vamos pipe... no es todo difícil... la verdad... con los que estamos... estaban a jugar... más o menos... no... es mi impresión... no son... no son mancos... ya... eso es lo que más duele... cuando uno lleva 30... racha y... pum... pero si... un requisito para ser bueno... en este juego... es jugar en pc... en pc... uno se vuelve un... salvaje en este juego... si... si... no... si... no... está muy bien hecho... por eso le digo... o sea... no... no... con mi tarjeta... no... esto es mi tarjeta... parce... no... mi tarjeta... no... esto... está muy bien... esto es como un... computador de media gama... muy bien hecho... uy... pero... bien... voy bien... me van a matar... perro... ay... me van a matar... no... no... recupérate... 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 mujer... vamos... listo... acá... si... me... me... listo... muere... ay... muere... me mató la bruja... hija de la... ay... qué quiere que haga... que lo felicite... sin comentarios... ay... yo no he comprado cosas... marica... de razón... me descuide... nada... de lo... de lo... de lo... emocionante que está... pero... por qué oprimo B... y no deja comprar nada... qué vaina tan loca... marica... ay... por qué no me deja comprar nada... yo puedo oprimir B... no... qué vaina tan loca... no... no puedo comprar nada... no... no puedo comprar nada... toca cuando me... maten... muerto... voy 39 muertes... eh... asesinadas... ay... me mataron... coña... si... me gusta muy bien esa... esa... listo... 900... y cooldown... 800... 40, 40, 41,ner... 30, 41,マre... perdimos... 1... o Wizard... an over time... a ver qué podemos hacer en overtime... que podemos hacer en a over time... que milagro podemos hacer... muere... murere bruja... dos tiros... esta vieja se agarra... y tiene auto apuntado, muere quien es a, quien es a 3, si asqueroso no tengo que hacer nada no el poder especial de ella es escotear, osea es malo, osea si será buen, pues mirad donde están las los demás rivales marica estoy acá, estoy acá tranquilo parce, ah perdimos coño me mataron, ay cucho, bueno les dimos el gusto de ganar a la computadora aunque sea una parce pero le sobrevivimos después del overtime, ese es el que yo me quiero coger, androxsus que nombre tan homosexual, androxsus, ah no yo no se pero mire ese, te parece spawn game, spawn si esta muy grosso esta muy grosso se ve androxsus, esta muy bien hecho, y el poder de él es, a mi me gusta la rafaguita que saca el trrrrrr, esa rafaguita es muy grosso, pero jugar en control es un asco parce, ufff, jugar paladin sin control, mh mh, paladin si se nota que es un juego de pc parce si o no 3, 2, 1 Ufff ¿Quién es ese? Uy, Overwatch no, yo Overwatch no juego Es el pajarito, como su pajarito del diablo Que no hace nada No, no, si hace, si hace, es pequeño Pero si hace Eso dicen los que defienden sus ridiculezas El mío es un rayito ¿Rrayito? Ese si hace Yo no he visto la araña, ahorita me salió una araña No sé cuál es la araña, no la he probado Ya se ha llevado, yo subí nivel Le aconsejo, cuando llegue a nivel 30 Póngala en modo expert Para que le den más cosas Y suba más rápido el nivel De una Ni a medium, experto Va a ser un poquito duro, pero cuando llegue a nivel 30 Y uno ya Costumbre, exacto Ya tengo yo 25.000 de defensa Ni me di cuenta Uy, bruja de miércoles, ¿a qué hora llegó, parce? Uy, listo Listo, vamos, vamos Ya ganamos Sobradísimo, parce Listo Ahora sí quiero Uy, no Este juego es loco, marica Ya en PC hubiéramos ganado, parce Maldita sea Esto, yo creo que... Ahora sí, coño Está de buena calidad Ah, 100% siempre lo cierro Tengo la jugada del partido Tengo la jugada del partido Milagro A ver, ¿por qué? ¿Qué hice? ¿Qué hice novedoso? A ver 1 ¿Qué hice? 1 2 3 4 4 Ni sé por qué me la dieron Listo A ver A ver Entonces busca la opción A ver Busca la opción Y a ver si jugamos contra otros mancos Y les damos en la mule en vivo A ver, sí, porque creo que volviste fue otra cosa Eh De un lag como de 20 segundos, ¿verdad? Sí, de siempre Pero no es... No es nada Como 15 20 Ah, cuánto tengo de oro Ya quiero cogerme otro Eh... 54 Qué salvaje Hijo de la... 54 muertes Pues quién más No, no le debemos aceptar No le debemos aceptar Sí Bueno, yo también lo voy a aceptar entonces ¿Por qué? Pero vamos al menú entonces O escojamos a ver si... Si están... ¿Cómo es contra los bots? ¿Nos retiramos? ¿O qué? No, porque en el otro lado es ennm En el otro lado sí dice ennm creo Ennm1, ennm2, ennm3 Sí Ah, sí Yo no me había dado cuenta ¿Cuál vas a cuidar vos ahora? ¿El mismo? Yo sí cambié Vamos con drogos Entonces soy muy salvaje con drogos, parce ¡Ah! ¿Quién más, hijo de la... No, es que yo no la puedo manejar Yo no la puedo manejar No, no, no sé Yo franco no fui diseñado para franquear, parce Yo soy más de daño o de soporte ¡Ah! ¡Ah! Sí, se fue, se fue esta gente Co... no... Cocos Ajá Ya estaba demorado esto en caerse ¡Ah! Ya estaba demorado esto en caerse Se fueron de ahí ¿Cuánto? ¿Y por qué tanto? Si no... Si no duran tanto O sí Bueno, ahorita creo que nos va a tocar Mira, ya ahorita se sale todo el mundo Si quiere, entonces vamos... Vamos a... Al menú Al menú principal No le des play again Sino me des Vamos al menú Listo, vamos Be home Listo Ah... Y ahora... Dale voz A play Y dale casual Y ahí me puedes... Y ahí me has mandado la invitación A ver si ya... Si porque los otros... Los otros si no... Es práctica O es... No sé... Eso me pasa una vez Me pasó una vez El modo que se llama... Eh... Modo custom Una vaina así Uy, es salvaje con la... Con la... Yo no pude El nivel de la máquina ni modo El nivel difícil es imposible Es imposible Es imposible Yo no pude Uy, te quitaron el... La... La amiga Kinesa Otra que no pude manejar es esta vieja De... De... De la pistolita esa grande... De la... De la pistola grande ¿Cómo es que se llama? La de pelo largo Uy, no pude manejarla Uy, pero ya... ¿Vos ya tienes ese androide nivel 4? Oye, ¿vos en serio cuántas horas has jugado, parso? En serio, la verdad Es demasiado guiado este juego Es demasiado guiado este juego A ver... Vamos a ver... Para y a ver qué pasó... Si, ahí está... Listo... O sea... ¿Este juego cuándo salió? Como hace... ¿Cuánto? Ah, sí... De razón... A ver... ¿Cómo es que hago para... Para... Para volar... En el aire... Listo... Ya... Necesitamos los items... Iluminación... Reduce... El... Crowd control... No... 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 Este... Listo... Vamos a ver cómo nos va contra los mancos, parce... Yo lo que voy a hacer... Si... Si... Lo que hacer es... Resguardarte a vos... Porque... Siempre fijo van... Es por el robot... Pilla tipo eso... Y milagro que están saliendo otros escenarios... Porque a mí antes sólo me salía... Eran otros, parce... El mismo escenario del... Uy... Que me está dando... Uy... Me dio... Uy... Me mató un drogos, parce... Hijo de... Pucha... Me cogió en el aire... Hijo de la... Ay... Salvaje... Ese man sabe manejar a drogos... Y luego se mataron también... Coño... Con... Con... Enemies... Killing spree... Drogo... Hijo de la... A ver... Pues si lo ves... Si... A ver... Dónde está... Dónde está drogos... Quiero vengarme a ese hijo de puta... Uy... Marica... Pero... Me están matando rápido... Ya me han matado dos veces... Uy... No... Cucho... Qué es esto... Llegaron los que saben jugar... O qué... Maldita... Maldita sea... Yo por hablar miércoles... Y mire... A ver... No es serio... Listo... Ya nos ganaron... Nos dieron en la mula... A ver... Si... Mira... Hasta el enano juega... Muerto... Ese rata... Asquerosa... Ah... Drogos volando... Ajá... No, no me mataron... No, no me mataron... Me resguardé... Ay... Marica... Por detrás... Marica... Por detrás... Les van a dar... Pucha... Maldita... Esto... Sky... Hija de... Maldita campera... Te mataron... Pucha... Marica... Pero se nos vino la gente que juega... Hijos de... Ahí está... Drogos en el aire... Ay... Me esquivó... ¿Qué me está dando? Por detrás... Esa vieja hijuep... Si... Una... La... Maldita... Esta vieja por detrás me está dando... A ver... Tocó resguardarme... En la... En la casa... Es que no me dejaron ni salir de la casa... Parce... Ah... Mira... Acá está... ¿Dónde está esta vieja que se nos hace acá? Mira... Si... Ya... Mírala... Acá está... Ay... Mira... Hijo de... Pucha... Parce... Es que está campeando en nuestro... En nuestro... En nuestro lugar... Nos está esperando en la entrada... Y pum... Mira... Pum... Miren eso... No... Marica... Qué muenda que nos están dando... Son... Yo creo que nos escucharon... Ja... Los del juego... Y se emputaron... Marica... No... No puedo ni comprar nada de items... Ni nada... Pues porque no tuve ni tiempo de matar a nadie... Ja... Ja... Lol... Marica... Ay... Eso... Ahora sí me sacaron la piedra... Marica... Pilas con esa vieja sky de miércoles... Se nos está campeando... Nos está haciendo de asquerosa... Se desaparece... Y se nos hace detrás... Va a tocar hacernos esa arriba en alguna parte... Marica... Como vos estabas pensando hacer... Ahora sí... Porque si no... Y el otro está que vuela entonces... A ver... Ese drogos está salvaje... Ahora ahí está drogos en el aire... Ya lo vi... Mira sky... Es que... Como que todos van organizaditos... Estos hijos de... En el enemigo... Double down... Marica... Me mató... ¿Quién? ¡Drogos! Oye... Pero ese drogos... ¿Qué marica? Mira... Y volando... Me mató... Y qué hijo... Ese man maneja drogos... Pero... Que da miedo... Parse... Hijo... Y no... Ahora sí me sentí... No me... Oye... En este... Marica... Ay... Pero maté a sky... Y me di el gusto... Parse... 3-0... No... Mira que muenda tan... Hijo de puta... Ay... Cómo odio a Tyra también... Otra que odio... Marica... Porque uno la coge... Y no hace ni un culo... Pero cuando uno juega... Uno juega contra esa vieja... Y pum... Ahí sí le da uno en la mula... Ay... Y ahora... Marica... No... Esos sí nos dieron en la mula... Marica... ¡Muere! ¡Ay! Cómo me he vengado... Por lo menos me puedo dar ese gusto... Parse... Másalo bien... Ahí estoy dando... Drogos volando... Perro... Ay... ¿Quién me está dando? Por detrás... Me mató... Drogos... Hijo de puta vida... Ese man... Solo es en el aire... Ese man sabe manejar... Y sabes que... Es difícil... Porque vos... Cómo puedes manejar... Dos palancas al tiempo... Este marica... Juega con qué... Con... Con... Teclado... ¿O qué marica? Yo sólo puedo hacer eso con teclado... Marica... Nos mataron... Uy... Cucho... Casi me mata... Me mató otra vez Skye... Oye marica... Pero que muendas nos están dando... Que... No... Por eso... ¿Cómo? ¿Cómo? Con control es imposible... Exacto... Con control es imposible... Exacto... Con control es imposible... Mira... No dejan de salir... Ni de la casa... marica no me dejaron ni salir de la casa, uy marica pero esta gente que huevon uff maldita, uy quien mas, salvaje asquerosa la que mas odio del juego parci 50 casi, pero se ve que es de buena calidad mira eso, es que nos esperaba en la puerta de la casa la salvaje si viste eso solo lo hace gente que iba jugando esto como 3 años weo yo creo que el juego lleva solo 2 años no mas weo no, que vaina tan, nos tocó un servidor muy payla parci nos tocó un servidor muy payla parci bueno a ver, y ahora no, 22 muertes, a mi me mataron 8, bueno no fue el que, de los que casi que no me mataron y solo maté 3, no que grosería parci drogos, no la vieja esa, 18 muertes de donde parci bueno a ver, dale otra vez dale a ver mayo 3 a mayo 7, doble oro osea hasta hoy osea hubo doble de oro todo este tiempo ah hubiera sabido marica y empece tambien esta la promoción? o solo por xbox? yo ni he visto es que yo si empece no había abierto esa vena de milenios parci a ver que me dieron? gotcha, no a ver, mandame la invitación parci si esta entrando a ver si ya no, este lugar en control es un desastre parci lo siento decir pero es infernal después de que uno esta acostumbrado jugámonos a Cassie a ver a ver que hace esta vieja a ver vos a cuantos tienes? ufff marica hartisimos es que eso es mucho oro para conseguir un personaje estos? si 5000 cual? no hacen malo malisimo malisimo parci malisimo yo lo cogí tirada de plata completa parci el de dos pistolas ufff es muy débil y lo único bueno de él es el ataque principal uno que si es bueno que me gustaría coger el que tira el de la serpiente ese man lo mejoraron muchísimo parci ese ese si yo lo me gustaría o eehh el bomb king ya lo tienes no? tambien me gustaría cogerlo es que es muy pesado la tortuga es malisima eehh que otro que quiero coger yo la vieja esta de la roca que tiene unas rocas alrededor esa vieja es muy poderosa parci muy poderosa yo la cogí en en el tutorial no sino en el entrenamiento poderosísima parci poderosísima 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 y la principal es el de ella a ver con quien nos toca ahorita ya mate uno que me esta dando cucho casi me matan marica quien la ha matado? maldita estoy solo estoy solo cucho cucho exilio ay a esta victor hay marica! pailón maldita quien es? ay ya de la poh y en la espalda mareca es que esta gente es muy hueso grosera en serio lo único que son los consoleros camperos a más no poder parce ay campera de la gama listo pues me dieron 300 al menos por capturar dónde está dónde está está campeando vieja asquerosa voy por ella voy por ella parce si ya sé dónde está vamos a ver si pudiera el maldito poder de revelar está arriba no voy a irme le por arriba por si no está aquí necesita amar y que yo la quería matar a esa infeliz sanguíjuela inmunda muere víctor muere es que bueno eso sí son pelafines los que nos tocaron ahorita bueno son pelafines estamos haciendo algo huevo porque es que del otro y es que marica yo en serio que me sentí muy nube en ese parce muy no eso no fue violada eso fue en la cárcel bienvenida me sentí una bienvenida de cárcel pero con todas las de la ley marica ahí está quien es ahí está la si quien esa es la maldita campera no ahí está perra ya te vi me quiere matar la mataron jaja porjan pera que me está dando por detrás ay juepucha si está atrás ya la vi marica pilas te mataron coño ahí estaba la estaba esperando perra por detrás se mató hija de la si ahí la vi me mató juepucha pero la eliminé y la mató por mí y listo bueno vamos marica vamos 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 a vengarnos de esa cuidad que nos dieron hace poco en serio tengo que quitarme ese sabor de la boca uy qué pasó aquí está aquí está aquí está aquí está la piche me mató otra vez no quien esa uy marica no no ah pucha vida espera termino esta ronda ya se la tomo a ver no he tenido ni tiempo de coger a irens bueno de razón a ver tengo que hacer cooldowns no me alcanzo para el cooldowns acá no master writing no point spawning in 15 seconds mmm de molesta y bueno listo quedaría más cooldowns pero bueno vamos vamos a jugar vamos a matar a los malditos noobs uy qué pasó cucho dónde están en el techo de casualidad marica casi me mata kinesa otra vez la maté a alguien bien vamos 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 a coger esto listo a ganar esta shed rapidito ay marica de aquí arriba ok pensé que era de nosotros bien bien marica bien ah cogiéndonos por detrás ay que dijeron perros maldita kinesa donde recién llegada la salvaje parce yo me hice en el puro centro y dije pues mateme fuck man vamos 72% esos huevones se dedicaron fue a matar y no a coger el listo sal de ahí bitch sal de ahí sal de ahí dónde estás arriba víctor asqueroso ay maldita sea no puedo controlarme esta vaina quinesa muere ay quinesa se puso va a correr parce ah no puedo creerlo que me mató quinesa en serio eso si me dolió hasta lor t qué hace el pájaro nada como su muere me tiró una bombita y victor sanguíjuela por acá mataron a Kinesa muere me mató la maldita esta taira salvaje coño me cogió pero si asqueroso vamos vamos ahí está me mató otra vez víctor de dónde de dónde por la espalda la puesto claro hijo de mi punto ciego no lo vi perro no se mató a alguien con el pájaro no sé qué hice parece ese pájaro para qué sirve yo para qué quiero girar así y listo aquí está mate marica pilas 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 víctor ah no nos ganaron no cucho rico manico hermano nos empataron ahhh eso está bravo y los créditos son con dinero real paypal o algo cuando se mata le dan más créditos no cobran dinero? no solamente se paga dinero si quiere adquirir todos los héroes no es lo único como 20 dólares y le dan todos los héroes futuros y le dan skins y bots y mierdas o así? si 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 claro es más barato que se lucraron que si Showerwatch valió 70 de salida huevo si y no le dieron todo y no le dieron todo ¿Lowerwatch es mejor no? pues obvio pero pero más entretenido este me parece a mí ¿Lowerwatch es la misma mierda? si muerto jajaja ¿alguien por acá por las espaldas? de casualidad muerto uy que me dio por la espalda si vean ya me conozco mi sart quinesa de miércoles nooo hija de la gran parce mire pero es que esas todo lo que sea sky es sinónimo de basura el nombre de la puta vieja esa y la odio marica nooo que va ya voy a buscarla espere lo que estoy tratando de hacer por si se mueve en grave muer muer muérense muere una mire por detrás esta vía me la tiene montada marica me gano me gano fue pero uy tiene casi la misma arma ¿verdad? es la misma jajaja niño ¿la misma? si creo que lo ves al lugar que usted ¿verdad? cállese yo ahora estoy cubriendo a esta vieja vamos marica vamos muere muere corra yo no lo sé me voy a matar le dije no, no puede escapar el esquirito que tiene voy a escapar estoy en la vieja espere en el esquirito bien bien shut up shut up no you shut up ah bien vamos a utilizar a ver que hace el pájaro de miércoles eliminé a alguien jajaja ¿el pájaro sirve para matar? si bien imbécil yo no se de que padre sirve para matar no ya se que puede hacer coge a alguien como un que tío y lo mata no lo se no se vea no sabía dije feliz maldita muere muere ay otra vez ay salvaje marica la odio la detesto odio odio sky la detesto por la espalda es que no es que eso no es jugar eso no es jugar eso es ser una ratavilla asquerosa por eso asqueroso personaje voy por esa vieja ahí está ay casi me mata muere 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 bitch uy victor ajá ahí está la vieja ahí está muere Skye ahí está Skye coño ahí está Skye auxilio es que esa vieja me la tiene montada parci sobrevive 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 voy a meter una bomba coño ay no puedo todavía 16 matadas las 14 asesinatos no vamos over time como si nos hacen over time a nosotros no vamos a poder hacer nosotros vamos 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 parce vamos vamos maricamos si vamos 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 parce marica lo logramos matamos vamos a esta que venganza tan dulce y vamos a ganar vamos 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 así me mata marica uy ay marica todo ya no había que rendirse me fue en racha parce me fui en racha me fui en racha al final uy marica esa fue histórico si yo pensé que también ha hecho una 2 por la espalda es asqueroso pero de cerca de cerca 3 y claro 3 y el tipo coge a los descautos que no se mueven bien uy marica como ganamos bueno damos un segundo ya vengo fue para usar la cámara para taparla o algo no aguanta qué bueno cuidado cuidado Andi que no debo es agua es agua massar no y massar es no 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 ko no 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 que no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ya empezaste, no? ¿Por qué dice QBIT? Listo, entonces estamos esperando gente. Ok. Sí, el martes, ¿a qué hora después? Sí, ¿y el martes tengo tiempo? ¿Cuándo? ¿Yo qué hice? Ajá, ok. Sí, por ahí a partir de las... ¿Por qué me voy a cine? Por ahí a las 2-3, hacemos un gameplay. Ok. Listo. ¿Qué pasó? Ah, listo, no va a ser lento, dejamos hasta ahí. Listo, nos vemos. Estamos hablando, cuídate, eh. Buena jugada. Que me han pasado. Bye, bye, bye. Bueno, vamos a dejar hasta acá el gameplay del día de hoy, de Paladins. Ahorita se vienen más gameplays de otras cosas. Así que, dejamos acá. Está muy bien hecho el juego para Xbox One. Y la verdad, pues... A ver, a ver que... Esto sea el QB automático, ¿no? Live. Bueno, dejamos hasta acá. Y nos vemos hasta una próxima ocasión, a ver con qué otra gente podemos jugar Paladins. Cuídense y hasta pronto. Bye, bye.